Una de las amenazas a nuestra fe eucarística es la obsesión mediática y política de los llamados progresistas o progres, que tratan de instalar a través de un lenguaje manipulado y el pensamiento único, una mirada errónea, reductiva y desnaturalizada de los derechos humanos, basados en nuevos parámetros que pretenden un cambio radical contrario a las instituciones y los valores de la sociedad paraguaya. Estos progres intentan implementar esquemas de lo políticamente correcto para someter a la población a una dictadura de relativismo moral y una colonización ideológica sometida a la dictadura, incluso, si les fuera posible, en complicidad con los mismos gobernantes, quienes tienen la obligación moral con los ciudadanos de defender de este ataque ideológico, cumpliendo el rol subsidiario del Estado en la protección de la vida humana desde la concepción y de la familia como institución básica de nuestra sociedad, así como el respeto a los padres como primeros garantes del desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes. Es impresionante el tsunami que se avecina a nuestro país, proveniente de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos, en el interés de reducir y controlar la población mundial a través de los programas de los diversos ministerios del gobierno, aparejada con conceptos ambiguos de enfoque de género y de educación sexual integral, con mirada genitalista, hedonista en la búsqueda de placer egoísta y frustrante, y sesgada de la sexualidad. El intento repetido varias veces de instalar el tema de la ley...